Hola, soy Alberto Velázquez del Portal Gocha, seguimos aquí en Show Show en el día 3 y ahorita estamos aquí en el booth de Lancer Tactical, hay muchísimas cosas nuevas, vamos a platicar un poquito Primero que nada tenemos la nueva línea de Lesson Needle o Menos Lethal, de las aspecticas vamos a tener marcadoras calibre 50 ya sea de peperbol o de bola de goma y tenemos también calibre 43, son nuevos los modelos, están muy bonitos, están muy chidos y bueno si andas buscando algo como para defensa personal, defensa del hogar, esto está excelente Después de eso, volviendo un poquito más al tema que a nosotros nos interesa más, es el lado de Lesson y es que van a llegar estos nuevos chasis para Glock, en este caso es para Glock para la BFC, generación 3 y 4 me parece y este te va a permitir por ejemplo utilizar tu Glock con una culata como si fuera la USW, perdóneme es el mismo sistema, es la misma culata, de hecho inclusive tiene la licencia de Brugger & Tommet de esta versión la neta es que está muy chido, yo no puedo esperar a que lleguen para montarle uno a alguna de mis Glocks Si no tienes Glocks o si no te gustan tanto, bueno, no pasa nada, está la opción de la High Capa este no tiene licencia de Brugger & Tommet, este va a tener pues por otro lado, pero misma historia te va a permitir utilizar, ay aquí ya se ha trabado, ah no, ahí está te va a permitir utilizar tus High Capa en un mismo formato, muy similar tiene con el riel que para montar en la mira, un riel acá abajo para una lámpara, un grip a lo mejor y pues bueno, tu culata plegable, que se guarda y la puedes perfectamente presentar la verdad es que están muy chidos, ya quiero que lleguen, yo si voy a agarrar por lo menos uno de High Capa y yo creo que uno de Glocks también siguiendo de este lado, tenemos la nueva línea Striker, también de Lancer Tactical de High Capa volviendo ahorita con el tema del chasis en este nuevo modelo, este va a ser compatible con un Marui 5.1 la verdad es que está muy chida, no sé si ya venga con la montura, la verdad es que no hemos escuchado detalles no nos quisieron decir, vamos a esperar a que salgan a mercado y entonces les podremos comentar un poquito más tienen también una nueva variante de la Galaxy de Witek la verdad es que el over está muy muy cómodo, no sé exactamente qué es me comentan que parece ser que esta parte viene de una real y va a ser una nueva variante que van a sacar, pero miren, la verdad es que sí está muy muy chida tiene muchas muchas cosas para estar cómoda y la verdad es que sí, sí lo lograron, está muy padre, está muy interesante la lámpara tiene pila, vamos a ver de este lado tenemos algo nuevo, completamente nuevo es una nueva marca, se llama Zion Arms este va a ser el primer modelo que van a sacar, es la PW19 Mod 0 y la verdad es que se ven muy muy chidas esta ya ahorita está un poquito más customizada ya viene con una culata tipo brace este viene con un tracer y trae una mira que probablemente no traiga de fábrica pero la verdad es que está muy muy chida algo muy notorio de este sistema es que va a traer riel picatina aquí atrás muy similar al MSX y al MPX entonces cualquier culata que te sirviera con esas te va a servir con esta trae puntos cúde aquí en el riel el Charging Hunter está aquí enfrente la neta está, se ve muy muy bonita los mags son compatibles con los de la la Gigi y la Classic Army entonces también van a ser compatibles con los de PTS que están por salir y pues bueno, la verdad es que el acabado externo pues este trae un acabado aparte, no, más custom este está un poquito más tradicional que podemos esperar de fábrica, obviamente sin la culata la culata va a ser aparte este, pero la verdad es que está muy muy bonita Flash Hider se ve llamativo, se ve grande el milling en el body también está muy padre y bueno, si este tipo de culatas no es tu kit o a lo mejor quieres algo un poquito más tradicional no pasa nada seguimos teniendo la opción porque de este lado tenemos la Mod 1 que es la misma réplica solo que si te fijas el Charging Hunter ya no está acá ya está más tradicional como el de un M4 normal y va a traer una culata de M4 normal entonces, pues sigues teniendo la compatibilidad de Max con la G&G, con la Classic Army sin ningún problema pero en una plataforma un poquito más estándar yo también veré no agar a Gracias por ver el video.